Ah ¿Qué está cogiendo a ti, reina? A veces A veces A veces ¿Qué onda? ¿Qué onda con esos mexicanos, chingada madre? ¿Cuántos mexicanos sabemos aquí? Eso, arriba, México, chingado ¿Cuántos de Monterrey? Allá, Monterrey Meseros No se acerquen allá Porque no les van a dejar propina, ojetes ¿De dónde más somos, corazones? ¿De dónde? De Guerrero Ay, allá matan en Guerrero Dominicano, precioso Enséñame el pito, métemela, hazme algo ¡Qué cosa! Mejor dame un beso, ven acerca Pero en la boca, ¿eh? En la boca Si es puto Dice, en la boca no, luego te la doy Ok Oigan, mis amores, yo ya me salí del cuento Yo vengo a buscar a la puta de Blacanieves ¿La han visto? ¿No? Pinche vieja Dice que es más bonita que yo Y no es cierto La más bonita de este reino soy yo ¿Verdad que sí? A huevo Y se los voy a demostrar ¿Dónde estará mi espejito mágico? Ay, a ver si no me parto mi madre aquí Y me voy como Juan Gabriel Un pinche Juan Gabrielazo Espejito, espejito Dime quién es la más bonita de este reino Dice el espejo que yo soy la más bonita de este reino ¿Verdad que sí? ¿Que no? ¿Que hay otras más bonitas que yo? ¿Quién es más bonita que yo? Yo, 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 yo No, yo, yo, yo Yo, yo, yo Ay, qué bárbaras Qué brotas Yo ¿Y usted qué? Señora, creo Hija, hija, hija Hija Creo que usted Se equivocó de lugar Ay, cállese pinche vieja chueca Yo, yo te defiendo